Ya llegué Ah, espérate Ok, ahora sí, se vea cortado el sonido por alguna razón Vamos caminando con toda la tranquilidad Lo único que yo espero es no morir Tal vez digan Oye, eres muy bueno No, pero sí he muerto un par de veces No, mentira, no he muerto Cuando jugué por primera vez Me vi un huevito dos veces Pero Como ya soy un jugador avanzado Pues ya no Ya no soy tan noob O principiante Y si quieren más Pues denle No, mentira, no denle like Lo voy a subir a todas formas Igual que una animación Uff, tenía 90 ahí No sé qué nada de RAM usados Y tuve que eliminar una animación Con todas las caras que tenía Para tener más memoria Mejones Pero bueno Para Seguimos No corté nada Solo corté cuando está Tardalito Bueno, ahora sí Vámonos Nunca hay que explotar La bomba es tan cerca Tal vez digan Oye, ¿por qué no estás hablando? Si siempre hablas Escorpio Mira Estoy calladito Porque cada Se Emitería de la escuela Como saben En un video muy antiguo Que subí hace dos años Dije que voy a la escuela Pero ya voy en la Como ya voy en secundaria Pues Ya no subo tanto video De hecho Subir tanto video No es estar Como cinco años Digo no Un año Es más de un año Quiero que veo Eso no es su excusa Para subir un video Ah, miren Lo Como Vamos por más rocas Por ese caso Unta mi roca Ay, ay, ay Hablo, querido Porque Bueno, este Me encanta Ya sé Por qué estoy hablando De eso ahorita Segundo Y tercer El toque Del video Ay, 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 ay Me era en el mundo Con ciego No lo voy a decir Eres un burrito Estúpido Bueno, no estoy Insultando a los ciegos Pero En este juego Se son bien estúpidos En serio No piensen mal de mi Ahora sí Vámonos ¿Qué, qué, qué? Ah, ok Esperen Ahí dice En el cartel No sé si se supone Que fui En la otra puerta No me importa No importa Ah, sí, fue estúpido primera muerte creo que del vídeo creo en serio creo que si primera muerta del vídeo ahora sí ahora sí les vengo contado eh, malditos yo no soy tan burro aunque mis compañeros son muy burros no saben saltar quien no sabe hacer eso ni modo que no traigan patas bueno pies no, de hecho si serían patas porque son animales de Edward yo pensé que decía muerete pero en realidad dice muerete la que si piensa en eso bueno no deja de decir like por tu madre ni modo ya ya escape mu con solo te dejo escapar porque por qué no puedo escapar yo no 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 tengo audífonos o mas bien porque no tengo micrófono para grabar solo grabo en celular por ahora ah 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 no graba en band cam pero ya no grabo ahorita porque no tengo una computadora que usar eh venganse rr n rr 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 ahora sí, ya les voy dos dos, no a veras ok, tonto modo con suerte solo a ti porque no soy bueno pero no pero es aquí ahora que quien lo conoce señor pel es un youtuber muy bueno pero no estoy aquí pero yo estoy aquí por un gameplay voy a guardar aquí por si caso y vamos a guardar con m esta vez modo fmk vamos si listo comenas creo que no no me interesan ustedes adios y ahora no 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 oye que me lanzaron 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 Ahora si, con cuidadito. A ver si se calmo el arbol. Si es. No me había echado el gas. Qué tonto. Híjoles. Í, va a estar difícil aquí. lo bueno es que no he hablado tantito ahorita socorrito con razón ya me acuerdo porque tenía que ganar el punto bueno por aquí detengo el gameplay y voy y voy a guardar ya se pero un momento para guardar ahora si adiós ayo ayo